Hola chicos, buenas tardes, buenos días o buenas madrugadas. No sé en qué momento están viendo el video, pero pues agradezco que sigan viendo los videos que les subo. Y el día de hoy vamos a ver perímetros de triángulo. ¿Sencillo? Pues posiblemente sí, pero recuerden que ya estamos en secundaria y por lo tanto vamos a analizar triángulos de distintas medidas. O sea, triángulos escalenos. Bien, el perímetro se calcula sumando todos los lados de una figura. En este caso necesitamos sumar los tres lados de este triángulo. Vamos a identificar esta figura que les muestro y vamos a ir determinando cuánto mide cada uno de los lados. Ok, bien, como tengo esta nomenclatura ABC, voy a seguir pues el orden alfabético. Primero digo que A mide dos unidades. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque tengo dos cuadritos. Uno, dos. El lado B, de la misma forma. Uno, dos. Mide dos cuadritos. Y el lado C, uno, dos. Bueno, aparentemente son dos cuadritos. Pero, ¿será cierto? Ok, es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Nosotros decimos que 2 más 2 más 2.82 de C, o sea, este es ABC, y el perímetro de este triángulo es 6.82 unidades. Ok, ¿cómo es que digo esto? ¿Por qué les digo esto? Bueno, si a simple vista decimos que son dos unidades y entonces el perímetro tendría que ser igual a 4. Vamos a ver esta comparación. Lo que les acabo de mostrar es que el lado A lo subí hacia el lado B para que sea igual. Y como ustedes pueden ver, me queda un segmento rojo todavía. ¿Qué quiere decir? Que entonces A no es igual que C. Y este segmento, este pedacito de rojo, es lo que nosotros estamos diciendo, 0.82. Ok, pero ¿y entonces de dónde saque o cómo le hice para sacar esa medida? Bueno, pues utilicé el teorema de Pitágoras. Si tú aún no conoces el teorema de Pitágoras, aquí en los comentarios y en la descripción del video, te dejo el link para que tú vayas a ver el video de teorema de Pitágoras. Si quieres pauses este, vayas a ver primero allá el teorema de Pitágoras y luego regreses. Oh, te invito a que continuemos, si es que ya también hiciste estas actividades. Ok, bien, teorema de Pitágoras. Dice que para que yo encuentre el lado C, o que lo denomina la hipotenusa, tengo que sumar el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Allá en el otro video te explico por qué se da esto. Y va a ser igual a este lado, a la hipotenusa, al cuadrado. Por eso es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Esto también nos dice que es, o realmente es, la suma del área de la hipotenusa resulta de sumar el área del cateto A más el área del cateto B. Y acuérdense que para sacar el área de un cuadrado es lado por lado, por eso es A al cuadrado más B al cuadrado. Ok, bien, vamos a continuar entonces. Entonces, yo necesito saber cuánto mide C. Para esto, necesito despejar C. Y una forma de resolver esta ecuación, como si fuera una ecuación de primer grado, sería que voy a cambiar este exponente con su operación contraria. Y su operación contraria de un exponente es una raíz. Y me quedaría de la siguiente forma. C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Ahora sí, esta es mi formulita que voy a ocupar aquí durante este tema de perímetro. Ahora voy a sustituir el valor de A y el valor de B y me quedaría de la siguiente forma. C es igual a la raíz cuadrada de 2 que mide A más 2 que también mide B. Los dos al cuadrado. Y ahora realizo las operaciones que están marcadas dentro de la raíz por jerarquía de operaciones. ¿Sale? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y ahora sumo estas dos cantidades dentro de la raíz. Y me quedan 4 más 4, 8. 8. Raíz cuadrada de 8, 2.82. ¿Ven entonces cómo es que me sale este 2.82? ¿Qué es el que tengo aquí? Y ahora sí puedo sumar 2 más 2, más 2.82. Me va a dar 6.82. Ok. ¿Por qué hacemos todo este procedimiento? Porque a ciencia cierta no podemos determinar que este segmento mide a dos unidades. Ya comprobamos que no. ¿Sale? Por lo tanto, necesito... O estoy hablando de una diagonal. Como en esta diagonal no sé cuántos, cuál es su medida, por lo tanto, tengo que echar mano del teorema de Pitágoras. Vamos a ver otro ejemplo. Ok. Encuentro el perímetro del triángulo de EF. Ok. Vamos a ver qué medidas me están dando del triángulo de EF. Pues ninguna realmente. Solamente esta que nos dice, o que es real, esta que, F mide 2. Porque aquí no digo que mide 2, porque también tengo una diagonal. Y esta también es una diagonal. Por lo tanto, no puedo saber cuánto mide. Entonces, al no saberlo, necesito utilizar en cada una de estas el teorema de Pitágoras. Pero, ¿cómo le voy a hacer? Porque... Yo... Digo que el problema de Pitágoras, tengo que tener un triángulo, pero el triángulo es este. Ah, bueno. Pues entonces voy a tener que formar un triángulo. Tengo que construir un triángulo rectángulo. ¿En qué me voy a apoyar? Vean ustedes cómo estoy formando este triángulo rectángulo. Aquí. ¿Sale? Estos dos lados son los catetos. Y voy a encontrar la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide el cateto? El de abajo, que digamos que es la base. Uno le voy a poner el hombro de A. Y la altura, que así podamos decirlo, va a ser el cateto B. Y este mide 2 unidades. Ahora, como ya tengo un triángulo rectángulo, puedo utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Que en este caso va a ser D. D es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? Y despejo B, perdón, despejo D y me va a quedar raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? Sustituyo los valores. A vale 1 y B vale 2. ¿Sale? Ya realizo las operaciones. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Y 2 por 2 son 4. Ahora lo sumo. 4 más 1, 5. Y obtengo la raíz cuadrada de 5. 2.23. Te invito a que te auxilies ahorita de la calculadora. Dado que, bueno, yo no te he enseñado. O no hemos visto en nuestro curso. ¿Cómo obtener la raíz cuadrada de un número? ¿Vale? Entonces, o simplemente lo puedes dejar así. D igual a raíz cuadrada de 5. ¿Por qué? Porque es el valor real que mide este pedacito de nuestro segmento D. ¿Ok? ¿Vale? Ya lo tengo. Entonces, D vale 2.5. Me falta E y F que ya lo tengo que determinamos que vale 2 unidades. Muy bien. Seguimos con E. Ahora, voy a calcular E. ¿Cuánto mide? No lo sé exactamente. No lo puedo determinar. Bien. Pero sí puedo formar nuevamente. Utilizar mi técnica de formar un triángulo rectángulo. Y vean cómo me ha quedado. ¿Sale? Y ahora sí puedo decir que tengo un lado A que mide 2. Y un lado B que mide 3. Por lo tanto, ya puedo utilizar mi teorema de Pitágoras. ¿Y qué puede ser? E y E al cuadrado es igual a A más B. ¿Por qué? Porque este se llama E. ¿Sale? Ok. Igual. Sustituyo. Despejo mi E. Y esta que es el exponente lo cambio a radical. Bien. E es igual. Sustituyo los valores de A que mide que vale 2. Y de B que vale 3. Y realizo las operaciones. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Y ahora lo sumo. 9 más 4, 13. Y ahora por último obtengo la raíz. E es igual a 3.6. Bien. También puede ser que yo lo deje hasta aquí a raíz de 13. Y al último sume yo las raíces y más 2. También lo puedo hacer. Pero en este caso vamos a obtener los valores que tenemos hoy en números decimales. Y esto me quedaría 2.3 más 3.6 más 2 es igual a 7.83. Y este es el valor de mi perímetro. 2 más 2.23 más 3.6 me da un total de 7.83. Ok. Muy bien. Cuando a nosotros nos piden que encontremos el perímetro de un triángulo. Podemos seguir la nomenclatura que me están diciendo. El abecedario es un... Para nosotros en matemáticas nos genera un orden. ¿Sale? Por eso puedo buscar como en el caso de hoy. A, B, C. O decía en el caso de hoy que es D, E, F. Pero si no tengo ninguna nomenclatura. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera a cualquiera de los lados. ¿Sale? Y trabajar con aquel que me pueda yo, este... Que me están solicitando. ¿Sale? Por lo tanto. Este... Este orden solamente es para que nosotros podamos hacer nuestras cosas de manera ordenada. ¿Ok? Espero te haya gustado... Que te guste el video. Y... Pero más que lo puedas utilizar en tus... Eh... Clases y aprendizajes que vas teniendo. Sin más, pues nos vemos en el siguiente video. El cual vamos a ver ahora perímetro de polígonos. Nos vemos en el siguiente video. Chau.